¡Suscríbete! 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 ¡Va una granada! ¡Nueva zona estabilizada! ¡Aquí hay algo de bonito! ¡La granada va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un enemigo de siempre sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Linda! ¡Iré por aquí! ¡Va una granada! ¡Va una granada! ¡Suscríbete! 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 Nuevas zonas disponibles en breve. Preparaos. Pero un enemigo. Nuevas zonas listas para la captura. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. La zona es nuestra. Defenderla. Zona asegurada. Controlamos la zona. Controlamos la zona. La zona es nuestra. Defenderla. Aquí hay munición. A una granada. Tiene ataque aéreo aliado. Un enemigo de trabajo sucio. A una granada. Controlamos el rayo. Zona de alto valor localizada. Deja de jugar con... Necesito munición de lanzador. Estamos disputando eco. Llega un soldado enemigo. ¡Joder! Sacando la zona. Quince segundos para reubicar las zonas. Depósito de munición. Iré por aquí. Zonas trasladadas. Poneos en marcha. Esperad a las nuevas zonas. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Zonas activadas. Estamos disputando la zona. ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Veo un enemigo. Veo un enemigo. Veo movimiento. Un pelotón enemigo lleva media misión completada. Controlamos la zona. Enemigo descendiendo sobre la zona. Controlamos Gol. Zona de alto valor activa. Controlamos Gol. Controlamos Gol. Va una granada. Controlamos Gol. Me está... Estamos atacando Gol. Estamos atacando Foxcroft. Me he cargado a ese... Controlamos Gol. Va una granada. ¡Gracias! Zonas objetivo actualizadas. Aseguradlas. ¡Va una granada! ¡Nuevas zonas en camino! ¡Necesito munición de lanzador! ¡Vuelve a disparar! ¡Un enemigo de tiendes sobre la zona! ¡Cuidado! Zonas habilitadas. Iré por aquí. Objetivo abatido. ¡Encantar! ¡Aquí hay algo de botique marcador! ¡Llega un soldado enemigo! Atentos a los no... ¡Cancelad eso! Atentos a los movimientos. Iré por aquí. He encontrado algo. Asegurado más cara. Aseguradla para conseguir más puntos. Atentos a los movimientos. Atentos a los movimientos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Va una granada! ¡15 segundos para reubicar la zona! ¡El enemigo está atacando Foxtrot! ¡Controlamos Foxtrot! ¡Lo he mandado al infierno! ¡Todavía no ha llegado! ¡Me están disparando! ¡El enemigo está atacando la zona! ¡Zona asegurada! ¡El enemigo está atacando la zona! ¡Nuevas zonas localizadas! ¡Aceos con ellas! ¡Ya no está en este mundo! ¡Esperad a las nuevas zonas! ¡Llega una granada! ¡Vamos a ser enemigo! ¡Cuidado! ¡No ha llegado! ¡Por un poco más! ¡Nuevas zonas aplicadas! ¡Quiero un enemigo! ¡Haciendo! ¡No ha llegado! ¡Vamos a ser enemigos! ¡Vamos a ser enemigos! ¡Nos lanzan una aturdirosa! ¡Nada más! Veo a un enemigo ¡Necesito atención médica! ¡Nos lanzan una aturdidosa! ¡Va una granada! ¡Contacto! ¡Nos lanzan una aturdidosa! ¡Prórroga! ¡Ha aumentado el valor de todas las zonas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!